Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar un par de cómics más que hice sobre Garnet, Zafir y Rui. Empecemos. Ahora el segundo. Ahora el tercero y último. Bueno amigos, si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Todos los días voy a subir videos, ya sea de curiosidades, dibujos o cómics. Si quieren que dibuje un personaje, un videojuego o una serie, díganme en los comentarios y lo voy a hacer. Chau.